Bienvenida, muy buenos días, licenciado. El licenciado William Restrepo ha ocupado cargos de gerente, director nacional e internacional para empresas de servicios de capacitación en Ecuador y Colombia. Ha desempeñado funciones de consultor de presidencia, motivador, formador de supervisores, gerentes y directores de personal de ventas, de relaciones públicas, marketing y publicidad. Además, ha trabajado en experimentación y entrenamiento en procesos de programación neurolingüística, coach, gestión de calidad y mejoramiento continuo entre parte de su gran currículum. Muy buenos días, licenciado. Un gusto tenerlo acá. Cuéntenos cuáles son los pormenores de este gran seminario internacional que se está preparando para las mujeres de la ciudad de Pasaje. Ok, bueno, ante todo, buenos días, licenciado. Un gusto estar aquí en su prestigioso canal. Pues hoy estamos en el lanzamiento... ...no importa que sea estudiante, no importa que sea ama de casa, comerciante, empresaria, está dirigido para todas las mujeres. Para todas las edades, sin ningún tipo de distingos. Desde los 15 años. Un adolescente de 15 años en adelante que ya tiene la visión de qué quiere en el futuro llegar a desempeñar. Está empezando a elaborar su proyecto de vida incluso. Exactamente. Cuando ya tenemos claro qué queremos o qué nos llama la atención, desde ahí empezamos nosotros a fabricar también ese sueño. Es importante que la mujer o el hombre participen en este tipo de seminarios que van a contribuir a su... ...extracorazonada, pero es importante prepararse, es importante la capacitación. Cuando uno dirige bajo aspectos que ignora, pues eso conlleva que le dé miedo, conlleva que le dé estrés. Y cuando uno tiene estrés, pues termina enfermándose. Mientras cuando uno aprende, cuando realmente adquiere conocimiento, pues va a brindarle en primer lugar tranquilidad. Le va a dar confianza primero en uno mismo, confianza en las decisiones que toma frente a todo lo que tiene que asumir, sus responsabilidades. Y por ende, pues va a crear bienestar, va a darle fe, va a darle toda la confianza que se requiere hoy día para estar al frente de cualquier situación. Por eso, hemos puesto un precio totalmente asequible para que todas las mujeres emprendedoras que tienen la visión y las ganas de realmente llegar al éxito, lo puedan hacer. Adicionalmente, pues, ¿por qué se valora acá en la ciudad de Pasaje? Debido a nuestros auspiciantes. Claro. Uno de ellos es precisamente el canal Pasaje TV, y debido a que los auspiciantes nos han facilitado muchas cosas, por ejemplo, el salón del auditorio, entonces se bajan los costos, se abaratan los costos. Quiero agradecer de antemano a ellos porque han hecho posible, o van a hacer posible, esta clase de eventos en la ciudad de Pasaje, y tengo entendido que muy pocas veces, pues, se tienen en cuenta las ciudades pequeñas, ¿no? Así es. Para esta clase de seminarios y talleres toca viajar a Guayaquil, o tiene que viajar a Quito, o en el peor de los casos, a Machala, pero estamos directamente aquí en Pasaje, y creemos en las personas de Pasaje, en la mujer pasajeña, como usted lo dijo, licenciado, es una mujer emprendedora que está al frente de las situaciones hoy día a nivel personal, familiar y de negocios. Entonces, cordial invitación para que nadie se lo pierda. Son cupos limitados porque el salón tiene su capacidad específica, pero estoy seguro que toda aquella mujer que realmente quiere asistir, desde ahorita se lo propone y de una vez queda inscrita. Como bien usted lo dice, seminarios internacionales solo los hemos vivido en las grandes ciudades de nuestro país.